Cuando camines un camino te acordarás de mí Cuando te digan que te quiero y te acordarás de mí Y cuando mires esta foto tu llanto no podrás contener Por cada gota que te ramas y a cada gota que te seques te acordarás de mí Por cada gota que te ramas y a cada gota que te seques te acordarás de mí En tus noches de soledad, en los momentos más tristes de tu vida te acordarás de mí Cuando camines un camino te acordarás de mí Cuando te digan que te quiero y te acordarás de mí Y cuando mires esta foto tu llanto no podrás contener Por cada gota que te ramas y a cada gota que te seques te acordarás de mí Por cada gota que te ramas y a cada gota que te seques te acordarás de mí ¡Epa! Henry Delgado Con todo el amor de tu corazón para tus engreídos Geraldine, Brigitte, Dairon, Manuel Los hermanos González, Álvarez ¡Ajá! Ronald Rafael, Emilquimiche ¡Oye, Ronaldinho! ¡Barranderos, barranderos, barranderos! ¡Candineros, candineros! ¡Donde quieras y a la hora que quieras! ¡Barranderos, barreros, 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 barreros Gracias.